En el Callao, ubicamos un distrito muy joven que se llama Mi Perú. Sus vecinos respiran patriotismo en cada esquina y en este mes se visten con más orgullo de rojo y blanco. Bruno Saavedra y Jorge Castañeda estuvieron con ellos y han sido testigos de cómo llevan en alto el nombre de nuestro país. Yo me llamo Perú. Con P de patria, la R del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. El amor viste de rojo y blanco. Sección, firmes. Sección, ingreso. En un distrito donde se respira patria. Los colores representan los colores de nuestra bandera nacional. Firmes. Y se construye nación. Es una casa de barco. ¡Vamos! ¡Vamos de arriba! Desde muy pequeño uno va conociendo el amor a su patria, el amor a ser peruano, a la camiseta, a los colores y también a nuestros héroes nacionales. Estar aquí en nuestra réplica del monitor Huáscar te da la oportunidad de conocer a nuestro héroe máximo. ¿Qué? ¡Papá! Miguel Brau. A pasos de esfuerzo y orgullo. A veces causas un poco de vergüenza cuando vienes. Usted es el único por ahí. Sí, sí, sí. Pero también hay beneficio porque por ahí me dicen, ¿sabes qué? Oye, el cumpleaños de mi hijito está el día, así que pásame tu número por ahí. Oye, mi hijito estoy ya contigo. Cobran algo menos por ahí. Todo aquello que nos permite estar unidos. Desde la selva, su comida. Desde la selva, su comida. A la vuelta de la esquina, la selva. Al frente, la sierra. Y aquí, el verdadero sabor del norte con nuestro tiradito bandera. Esta mañana en Reporte Semanal. Ese es el compromiso permanente, patriótico, porque el solo hecho de ir transformando, hemos ido haciendo patria por la calidad educativa. El país que queremos, que formamos y que nos pertenece. Mi Perú. Es el distrito más joven de Lima y Callao. En cuyo nombre se halla el sentir de todo un país. Por eso al escuchar la marinera el vals, siento una voz que me grita Perú dentro del corazón. Cómo no querer y amar a mi país. De todo lo que haya podido ver, agradezco a Dios, porque yo seguiré viviendo en mi tierra peruana. Sentimientos de pertenencia, lucha y esfuerzo. Que como en las escuelas, empiezan a teñirse de bicolor. Tema, colegio, silencio, alegría, castigas, cadenas y luchadas. Fundada en 1993, la institución educativa privada Ciro Alegría es quizás el colegio más representativo de este distrito. Así lo reconocen sus más de 500 alumnos al vestir cada mañana los colores rojo y blanco de su uniforme. Los colores representan los colores de nuestra bandera nacional. Llevamos el rojo porque simboliza la sangre derramada por todos nuestros héroes que lucharon para dejarnos una patria libre y soberana. Y el blanco simboliza la paz y el amor que existe entre los hombres y los pueblos. Ese es el rojo y blanco de Ciro Alegría, el rojo y blanco de mi Perú. Nacidos para triunfar es su lema. Mantenerse como los campeones distritales del desfile escolar por 10 años consecutivos es su objetivo. ¿Cómo se siente, de alguna manera, cada paso, compartir con tus amigos esta experiencia? Bueno, se siente nervioso porque piensas que te vas a equivocar, pero como todos mis compañeros siempre me apoyan, nos alientan por eso Jorge y todo, siento que estoy más segura acá. Como todos los días, en el mes de julio, finalizan el ensayo entonando el himno nacional del Perú. Que mandemos al voto solemne, en la patria al eterno elevo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A viva voz el patriotismo se extiende por aquellas calles donde se esconde también un mini Perú. Esta es la avenida Ayacucho con Arequipo. Posterior, en el otro extremo tenemos la avenida Cusco, más arriba tenemos la avenida Guaura, Trujillo. Una particularidad del distrito es que sus avenidas poseen los nombres de todos los departamentos de nuestro país. Tenemos población chalaca, pero a su vez también viene bastante población que viene de provincia a poder buscar un futuro mejor aquí a Lima, Callao, y lo han encontrado aquí en nuestro distrito y eso es lo que ha formado el distrito de mi Perú, en base a nuestra gente. Surgió como asentamiento humano luego de que el gobierno central implementara un programa de reubicación en 1985. Luego pasó a ser un centro poblado para finalmente convertirse en el distrito anhelado independiente de Ventanilla. Al igual que en sus calles y sus avenidas, el sabor de cada región está representado al interior de sus restaurantes. El Perú vivo en sus exquisitos platillos. ¡Bienvenidos a Limán Tumbecino! La gastronomía es el fiel reflejo de nuestra diversidad cultural. No pica, no es un ceviche peruano, ¿no? Cada preparación, ingrediente y secretito representan aquel sello que nos hace ser únicos. La particularidad, ¿no? Que la sazón, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos insumos que son típicos, ¿no? De la selva peruana, los traemos hasta a la cocina para que se preparen, ¿no? Los locos le preguntan, ¿no? El salchaculantro, el salchacomate, usamos el aguaje, el camu-camu, ¿no? En esta sólida muestra de identidad, el sabor de las tres regiones es capaz de hallarse en mi Perú. A la vuelta de la esquina, la selva. Al frente, la sierra. Y aquí, el verdadero sabor del norte con nuestro tiradito bandera. Restaurantes como el Imántum Vecino, Cevichería Gladys, el Guarique de Juanita o La Cabaña han encontrado en la variedad y el sabor, la forma de emprender. Y el turismo en mi Perú es esto, es la gastronomía peruana, es la atracción a mi Perú y cómo hemos podido nosotros atraer a tanta gente de tantos lugares que vienen hasta mi Perú a saborear las mejores delicias de nuestro mar. Cautivar los paladares no es lo único que hacen a diario, pues lejos de los guantes y los delantales, salen también a llenar los corazones de esperanza. Más de 800 vecinos del asentamiento humano Virgen de Guadalupe se convierten en sus comensales. Niños y adultos mayores de escasos recursos, como la señora Emerguilda, de 75 años, quien nos cuenta que este mes patrio tiene un significado distinto para ella. Una madre, cuando pierde una hija, se le rompe una mitad de un corazón, porque sé que es perder una hija. Justo ahora, para el 28, cumples su año vuelta. Además de la tristeza, ahora lidia con un problema que ha unido a todos los vecinos de este pequeño pueblo, la contaminación por plomo. El Estado, caso omiso, lamentablemente la alcaldesa de mi Perú ha hecho dos marchas, pero parece que no se logró lo que se esperaba, ¿no? Pero seguiremos luchando, vamos a seguir luchando hasta que esto tiene que terminar, eso tiene que terminar ya. Una década han pasado sin que su voz sea escuchada. Su pedido es terminar con aquella contaminación por plomo que viene afectando a más de 500 niños, quienes viven en la parte más alta, por donde el humo se desplaza. Señor presidente, hacemos el llamado a usted, así como todos mis vecinos, a que venga y visite el distrito de mi Perú. Allí, un pintoresco personaje se presenta todos los días por la mañana. El padre de Adrián y Mariana, quien vestido de payaso, deja a sus pequeños todos los días antes de ir a trabajar. A veces causas un poco de vergüenza cuando vienes, tú eres el único por ahí. Sí, 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 pero también hay beneficio, porque por ahí me dicen, ¿sabes qué? Oye, el cumpleaños de mi hijito está el día, así que pásame tu número por ahí, oye, mi hijito estudia contigo, cobran algo menos por ahí. Ejemplo de esfuerzo y dedicación, este payasito organizó a Puertas de Fiestas Patrias un show para sus hijos y sus compañeros. Los nervios los tengo muy de punta porque es la primera vez que mis hijos me van a ver en acción, me van a ver haciendo lo que más amo, a lo que yo me dedico, y esto lo hago con mucho cariño para ellos, de verdad. Estoy muy emocionado. Sin perder la sonrisa, este padre llenó de magia a toda la institución. Los más emocionados sus hijos, quienes por primera vez veían todo el talento de su papá. Este acto se lo dedico a las personas que son el motor de mi vida, a los que me hacen levantarme todos los días con una sonrisa muy enorme, que son mis dos pequeños hijos, que hoy están aquí porque estudian dentro de este colegio. Y este acto ha sido con mucho cariño y mucho amor para ellos, para Adrián y para Mariana. ¡Está preciosa! Y es que es en unión como se construye un hogar, un país y toda una nación. Gracias a su entrega, los niños de cinco añitos de la institución educativa 159 darán una asombrosa excursión para conocer el Monitor Huáscar. ¡Sí! ¡Vamos! Ubicado en el distrito de Ventanilla, este sorprendente buque de guerra es la única réplica a escala real que existe del magnífico Monitor Huáscar. Un enorme monumento patriótico que se llevó las miradas a asombro y sorpresa de las decenas de niños de la sección A, quienes contentos conocieron más de la historia del Perú. ¿Y cómo sale el humo? ¿Ustedes han visto? ¿Cómo se levanta el humo? ¡Sí! Por aquí estaba la chimenea y abajo de esto estaban las calderas. Ejeño, uno va conociendo el amor a su patria, el amor a ser peruano, a la camiseta, a los colores y también a nuestros héroes nacionales. Estar aquí en nuestra réplica del Monitor Huáscar te da la oportunidad de conocer a nuestro héroe máximo. Hacer patria es una gran tarea. Construir un país más unido, una misión. Que este 28 de julio podamos tener más de una razón para gritar con orgullo que viva el Perú. Mi Perú celebra al país todos los días en sus calles, en sus actividades, en el empuje que le dan al hacer patria constantemente. Sin embargo, también es un recordatorio triste de, lamentablemente, las necesidades insatisfechas que hay. Educación, salud, que están en la Constitución, pero que no le llega a todos los peruanos. Así que este recordatorio también importante en estas fiestas patrias. ¡Gracias!